Ya van más de ocho días desde que se originó un aparatoso incendio en la región 230. Más de siete familias fueron afectadas. La familia Castillo-Loría en cuestión de minutos perdió absolutamente todo y lo que años de esfuerzo le tomó construir por la voracidad de las llamas. Al intemperie, así es como duermen hoy los integrantes de esta familia después del incendio originado por un cortocircuito el miércoles pasado alrededor de las 12 del día. Bomberos atendieron el reporte crisis nerviosa y quemaduras de segundo grado además de pérdidas materiales fue el saldo del lamentable incidente. El señor Manuel Jesús, patriarca de los afectados, dijo que sin recursos levantarse de este trago amargo ha sido difícil. Gracias a la ayuda de los vecinos y de los habitantes de Cancún todo ha sido más llevadero. La gente viene, ¿cómo estamos? Estamos bien amolados. Me vienen y me dicen, bueno pues toma un poco de mercancía, toma 50 pesos, que toma 100 pesos y así la vamos pasando para comprar tortillas. El pequeño José narró lo que sintió al perder su casa y juguetes. Dijo también estar agradecido de tener a sus abuelos, papás y hermanos con vida. Cuando inició no sentí nada, ya lo último cuando había a mi familia llorar fue cuando sentí un nudo de la garganta. Dolor de que se perdí mi casa y mis cosas, pero ya ves que los materiales regresan. Los nietos de don Manuel, Jesús y Vianey piden apoyo a la ciudadanía para poder regresar a clases pues no cuentan con útiles ni uniforme. Solo me falta un libro de historia. El que me queda regalado un libro de historia, el que tenga. Que nos ayuden para ir a la escuela, más bien porque total a nosotros nos va a afectar más adelante. Tenemos que avanzar, no parar por esto. Pues necesitamos que nos den útiles escolares, zapatos, pues ropa y algunas otras cositas como los que nos quieran dar, hasta mochilas si quieren, lápices y todo eso. Cuando todo se nos quemó fue pérdida completa. Hoy los Castillo Loría reciben ayuda de todas partes, incluso de la familia Azul, como se hacen llamar los policías municipales. Ellos dijeron que este tipo de situaciones deben unir a la sociedad, porque la gente buena en Cancún es más. Decidimos reunir un poco de despensa, ropa que ya no utilizamos, tenis, zapatos, que pues sí les va a ser de utilidad a toda esta familia que salió afectada. Queremos llegar a la corazón de la gente con esta ayuda, es por parte de nosotros los policías. Los Castillo Loría se encuentran agradecidos con las múltiples muestras de apoyo que hasta el momento han recibido de los benitojuarenses. Dicen son afortunados, pues dentro de la tragedia las buenas acciones surgieron. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.